Hablando como de ladrona policía Nunca de la espalda una banda como la mía El peso de una idea que más da mañana es otro día No quiero ni encender la tele pa' que no me cuenten cosas feas Aunque maltratar a la conciencia va tomando forma No quiero usar la violencia ni estar esperando a que caigan bombas zorras Borra esa puta sonrisa de tu boca Tu dirección va a apuntar en un mapa estoy bebiendo hasta acá Bueno aquí lo llaman tomar unas copas Gastándome el dinero en chorras y no en ropas guapas Soy la mofa no me voy a forzar No nos quieren en el rap por no salir con cara y polla y la gorra pa' atrás Te sabes mal pero en el fondo te encanta No sé cómo puedo andar tan contento con tantas vueltas Aparta y dame lo que es mío Yo aprendí de los niños a mirar a la cara no ir con extraños El 23 al dorso morir o no vivir en paz paso Soy poco más que esto Tensión y abuso, prisa y verso Pienso en eso y siento que he hecho lo que tos Confiar en el juego, grabarme algo a fuego Matarme con mis miedos cuando no hubo nadie Tú solo siénteme, miénteme y dime que todo va a ir bien Nivel de confianza y me sabe a sangre Quiero ver cómo esos juras arden Cómo los vuelvo a poner tú en orden Naces y te pudres, perdón que lo abrevie Si fuiste por caminos malos aprende y vuelve otra vez Si voy pa'lante por mi madre Por sacrificarse y porque siempre me echan falta cuando no me ves Y por mi madre, por la bondad y la maldad del hombre Las puertas que se abren, algunas tienen nombre Mirando desde el borde de la alambre Habría que aprender de los niños que esto era más fácil antes Y por mi madre, por la bondad y la maldad del hombre Las puertas que se abren, algunas tienen nombre Mirando desde el borde del alambre Habría que aprender de los niños que tú eras más fácil antes Plaza, parques, bares, entras, sales Vienes, vas, bienes, materiales Toma y dame, masacre entre peones Más hostias que panes Estáis tirando amenazas con más boca que cojones A mí donde me lleven, qué bien que te lo sabes Estoy cargando con el peso de mis decisiones No me rayes, ponte suave Cállate cuando suene, que no hay otro igual, eh A ver si te toca enseñar modales No te pierdes nadie, la apariencia engaña De fuerza y maña, conserva pureza la mirada Sabes que está vivo porque aún sueña El árbol aún no ha caído Ya ven estos corriendo pa' hacerle leña Por mi madre, por la bondad y la maldad del hombre Las puertas que se abren, algunas tienen nombre Mirando desde el borde del alambre Habría que aprender de los niños que tú eras más fácil Y por mi madre, por la bondad y la maldad del hombre Las puertas que se abren, algunas tienen nombre Mirando desde el borde del alambre Habría que aprender de los niños que tú eras más fácil ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.